¡Aplausos! Así mi fe, por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor en mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar, tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Señor, volverte a ver es todo lo que quiero hacer, volverte a ver para poderme reponer. ¿Por qué sin ti mi vida yo no soy feliz? ¿Por qué sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir? Lo único que puedo es poder regresar, poder todas las balas esquivar. Y sobrevivir, tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresarás a ti, es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar, tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Señor, volverte a ver es todo lo que quiero hacer, volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti mi vida yo no soy feliz, porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Eres todo lo que tengo, no me quiero morir sin poder otra vez volverte a ver. Muchísimas gracias. ¡Bravo!